La distorsión más dañina al periodismo ha sido la creencia de que un medio está obligado a publicar o difundir todo lo que recibe, escriben o plantean sus reporteros y comentaristas. Los promotores de ese periodismo de vanguardia, entre comillas, y de compromiso con la verdad, entienden que la negativa del medio en que elaboran a aceptar cuanto quiera decirse o escribirse en sus espacios y páginas constituye una violación a la libertad de prensa y una limitación del derecho a la libre expresión. La pretensión carece de base. En una sociedad democrática y plural como la nuestra, imponerla lesiona el derecho de propiedad tan legítimo como las demás libertades básicas. Ningún medio está obligado a hacerse eco de aquello que considera lesivo o no comurga. Lo que sí erosiona la libertad son aquellas leyes y restricciones que suelen imponer los gobiernos para impedir la publicación de noticias que cuestionen el Estado de Derecho o las políticas oficiales. Lo que no es el caso en la República Dominicana porque aquí, afortunadamente, nos agrede o no aceptarlo, hay tolerancia a una prensa crítica. Y amparado en ese clima democrático, crece una tendencia muy negativa a hacer mal uso de la libertad de expresión y sabemos que nada hace más daño a la credibilidad del periodismo nacional que esa modalidad sin límite alguno que a diario vemos y escuchamos. Por eso siempre estuve y estoy en total desacuerdo con la propuesta de eliminar toda responsabilidad de los directores y editores e incluso de los propios medios de cuanto se diga y escriba en ellos bajo el alegato de que esa responsabilidad encascada vulnera la libertad de prensa y expresión y maniata a la prensa. Lo cierto es que cualquiera puede escribir o intentar decir lo que se le antoje, pero sólo lo que se publica o difunde llega al público y puede saltar los buenos modales y dañar reputaciones. Y lo que se publica y difunde lo autorizan los editores. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Soy Miguel García.